Corto de Leyes va para Barbona, quiere combinar con Menéndez, no pudo Quiñones, salva Franklin Guerra recupera a Nery Leyes, Canuto, Evangelista, queda desaguirado Ordoñez, pelota para Barbona, se viene Barbona, tocó al costado, sube Canuto Llega al centro, está Sanpedre, gol, 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 de Atlético Tucumán Por fin llegó el gol de Fernando Sanpedre, del Irán, en Quito repercute en el jardín De la República Tucumán, los de Atlético celebran, 1 a 0, gana en Quito A los 19 minutos casi de la segunda parte, Sanpedre de la emoción se quedó sin aire Barbona, el centro pasadito y un cabezazo de ensueño de Sanpedre después del desvío en el primer palo Excelente partido Barbona, todo bien ha hecho el 19, Evangelista hizo el esfuerzo hasta el final Ha replicado y ha mandado a sus laterales al ataque permanentemente, Atlético El equipo que mejor juega en este cruce, en la ida y en la vuelta Con todos los atenuantes que ha tenido en su llegada Tardía, a Quito, se demoró para llegar al estadio También se demoró para el primer gol Pero nunca más bienvenido y merecido el cabezazo de Sanpedre para el 1 a 0 Y por ahora, a la próxima instancia, avanza el decano Cambia el clasificado ahora Lo gana Atlético Tucumán Estamos con vos, Chiquito, porque es un jugador del Nacional amonestado Sí, no sabés lo que ha sido el festejo de todo el cuerpo técnico y los suplentes del conjunto argentino Y vos sabés que...